¿Qué onda androides? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a traer el grandioso juego de Plantas contra Zombies 2 con gemas y dinero ilimitado. Por supuesto en la última actualización, así que quédense que ya comenzamos. Así es chicos, el día de hoy les traigo el gran juego, que digo juego, un clásico de clásicos para nuestros teléfonos Android. Y se trata de nada más y nada menos que la última actualización o la última versión del juego Plantas contra Zombies 2. Bueno pues ya saben que en la descripción de este video les voy a dejar el enlace el cual los va a llevar a mi página. Donde estamos subiendo tutoriales, películas, series como la de Dragon Ball Super en español latino. Y también Dragon Ball Super subtitulado, obviamente. Películas de estreno y también juegos para PC, Android obviamente. Y también aplicaciones y software, sistemas operativos y tutoriales. Así que pásate a dar una vuelta. Y bueno pues, una vez descargada la aplicación, la cual va a ser un archivo RAR. Ok, no lo vamos a abrir con nuestro gestor. Vamos a abrirlo con la aplicación llamada RAR. De todos modos se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ya que va a traer este archivo, lo que serían los datos y la APK. Así que para qué complicárselas. Si se los puedo colocar en un enlace y por un servidor libre de descarga. Pues está más que perfecto. Así que bueno, pues una vez en la aplicación RAR. Vamos a marcar esta casilla que está aquí en el lado derecho. Bueno, si ya han visto mis otros tutoriales ya saben cómo se extrae aquí. Pero bueno, marcamos la casilla en la parte superior. Vamos a dar un tap en el segundo icono que está aquí arriba. Aquí vamos a dejarlo tal cual. Damos un tap en aceptar. Y bueno, recuerden que la contraseña es www.tutelobajas.com No lo copien ni lo peguen. Es decir, solamente escríbanlo ustedes ya que luego por eso no agarra. Y bueno, van a darle en aceptar. Y a continuación va a comenzar la extracción. Así que bueno, una vez terminado esto, ahorita regresamos. ¡Listo, androides! Una vez terminada la extracción, nos va a arrojar automáticamente a la ruta. El cual, bueno, está aquí. Esta es la carpeta. Y dentro, como podemos ver, tenemos la APK. De todos modos, aquí yo les dejo un archivo .txt. El cual, bueno, si tienen algún programa o una aplicación más bien, que abra el formato .txt, un blog de notas normal, pues pueden leerlo en dado caso de que, bueno, pues no estén viendo el video. Pero bueno, aquí en la parte, pues de los datos, vamos a abrir la carpeta. Y como bien les coloqué, entre paréntesis, OBB. Vamos a abrir la carpeta. Y esta la vamos, perdón, no. Vamos a mantenerla presionada. Y se nos abre el siguiente menú. El cual vamos a darle en cortar. Y como bien les coloqué, entre paréntesis, va en OBB. Bueno, vamos a regresar. Nos vamos a ir, bueno, aquí, de hecho, nos está dando la ruta. Donde estábamos, ¿no? Ok. Está bien, sería Android. Vamos a irnos a Android, Android, OBB. Y pegamos, ¿ok? Bueno, ahora regresamos. Atrás, atrás. Y abrimos la carpeta que está por aquí. Ok. Abrimos la subcarpeta. Y bueno, ahora sí solamente tocaría instalar plantas contra zombies. Versión 2. Ah, ok, sí me dejó ahora. Perfecto, esta aplicación me permitió instalar aplicaciones. Wow, está excelente. Bueno, chicos, pues vamos a hacerlo todo. Vamos a darle en abrir. Ok, como podemos ver, dice que está extrayendo la aplicación. Vamos a dar nuevamente tap en instalar. Esto no lo sabía. De hecho, va a ser la primera vez que lo instalo. Ok. Pero bueno, vamos a estar checando. Aún no se instala. Ya está. Vamos a darle en abrir. Perfecto, chicos. Aquí ya está cargando la aplicación. Vamos a ver qué más nos va a saltar. Está la cancioncita clásica de clásicos. De plantas contra zombies. Esta versión nunca la he jugado. Así que está increíble. Vamos a ver. Falta nada para que cargue al 100%. Ok, y bueno, pues de paso les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. Que recuerden, están aquí abajo en la descripción. Bueno, aquí vamos a colocarle X edad. Vamos a darle enter. Aquí dice inicia sesión. Yo voy a darle en no. Y bueno, aquí tenemos pues que ya podemos jugar y todo eso. Vamos a darle en jugar. Y bueno, chicos, como podemos ver en la parte superior tenemos gemas. 42,682 y también dinero, el cual es cerca de 6 millones. Entonces está más que bien. Aquí ya ustedes, por ejemplo, pueden empezar a realizar sus compras. No sé si es que aquí dentro. Ok, sí. Bueno, lo que indica gemas es que sí lo puedes comprar. Vas a darle aquí un tap y aquí sale quieres comprar. Pues lo compramos. ¿Por qué? Pues porque somos millonarios aquí en este canal. Entonces ya nada más toca para abrir. Wow, y ahí está. Dice has conseguido eso. What? De todos modos esto no nos interesa. Entonces, pues wow. Pues como podemos ver, la verdad es que no le entiendo cuál sería el chiste de tener casi todo ilimitado. Dinero, gemas dentro de una aplicación. Ya que ese extra le quita lo divertido a la aplicación. No digo que no esté interesante, pero por lo menos podríamos utilizarlo como último recurso. Ya si te aburriste de estar intentando el nivel, pues puedes utilizar estos recursos. Así que, pues como pueden ver, banda funciona perfectamente. Vale, podemos comprar todo lo que deseemos dentro de la aplicación. Vale, está funcionando al 100%. What the fuck? Esta cosa no para. Ahí estamos ya. Ok, y bueno, pues ya en realidad para jugar. Me imagino que vamos a entrar aquí atrás. Y, pues, misión épica. Ok, dice por tiempo limitado. Vamos a darle a ver en jugar ahora. Y bueno, en realidad está, pues así es como sería, ¿no? A ver. Ok, aquí está. Dice porcentaje. Ok, son 6 días. Vale, entonces este no está disponible, creo. Y si le vamos a dar un tap aquí en jugar. Me imagino, pues, que ya debe de cargar. No, algún nivel. Es que yo en realidad no lo he jugado. Pero, pues, la cosa es que ya están viendo que en realidad tenemos dinero y gemas prácticamente. Ah, ya, ok. Sí, teníamos que volver a entrar. Y bueno, como pueden ver, no he jugado para nada. Y bueno, androides, pues hasta aquí el video. Ya además está, bueno, yo les enseñé que arranca, podemos comprar. Funciona todo al 100%. Aquí tenemos al loco de las plantas. Y bueno, este tipo está muy, muy, muy chistoso, la verdad. Está muy, muy chido ese personaje. Y nada, recuerden que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. También no te olvides de checar los videos que te recomiendo, que están sorprendentes. Te los voy a estar dejando también aquí abajo en la descripción. Y nada, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda regalarme tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que saquemos un nuevo video. Muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta un próximo video. Bye.